50 años Hola que tal, soy Anselmo Cunil, trabajo acá en el Pulso Arte, estamos acá en el barrio Jardín del Sur en la ciudad de Villa Mercedes, creando el primer festival de música infantil aquí en esta ciudad, así que creamos este festival porque como escuela de música creemos que es necesario generar herramientas para conectarnos con distintos espacios de la ciudad, otras organizaciones culturales y artistas que trabajan en la escena de la música infantil y un poco hacer llegar esa escena a este lugar y un poco enriquecernos culturalmente, compartir. Esta es la historia Del malo motro a gusto Ganar su primer susto Él se asustó Del motro Asustado Motro 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 Quiero por un larga vista Una estrella cae La tomo entre mis manos Porque un deseo me va a conceder Bueno, Pente Media vuelta Calto, asaltable Es un festival que es un encuentro popular, así que contentos por haberlo producido, contentos porque participaron, fueron mucha gente la que fue apoyando de múltiples formas para que esto sea posible y como espacio también buscamos esta idea de que haya producción y en esta idea de producción sí o sí genera redes, genera contactos, así que entre esos contactos nos fuimos asentando y apoyando mutuamente para poder gestionar y producir todo esto. Así que a futuro la idea es poder realizarlo con continuidad y encontrarnos con nuevos artistas, con nuevos públicos, creemos también que es muy importante todo esto para nosotros y para los niños que hay un montón de gente trabajando con excelentes valores, propuestas artísticas muy copadas y están trabajando en esto, así que tratamos de acercar un poco eso y es un poco lo que milita y el compromiso también de todos los artistas que han venido que también han puesto su cuota para llegar hasta aquí y han actuado, han dado unas funciones hermosas, con mucho corazón, mucha garra y bueno ahora se puede escuchar algo y ahí está, la plaza llena, así que contentos. Les cuento que soy un río donde viven muchas palmas, soy el río Paraná, el Paraná de las palmas, cuando salen a pasillas y se cruzan esas palmas. Y nos da calor cada mañana, crecerán los lichos, las flores y las claras. El Pulso Arte empezó como un latido y somos una plataforma de artistas, educadores y gestores culturales que bueno, estamos latiendo juntos para poder generar un movimiento cultural en lo que es la región de Cuyo. El festival surgió por, como tenemos un espacio de escuelas de música en el barrio Jalín del Sur, en Villa Mercedes San Luis, nos parecía interesante poder hacer un festival en la plaza donde hicimos una convocatoria invitando a todos los artistas locales a participar y este convocatoria se extendió y bueno, muchos artistas de la esfera y referentes, digamos, a nivel nacional se interesaron y nos pusieron todas las ganas de venir a colaborar con el festival y estar presentes como artistas compartiendo sus canciones y su música. La música de la escena infantil es una escena muy interesante, muy importante porque estamos creando audiencias donde los niños y las niñas sean partícipes de eso. Es por eso que en nuestro festival contamos con la presencia de los titiriteros que son los titiriteros que son los titiricuentos, Raqueta Majoni, Payaso Pelazo, Los Comunautas, The Walk, Guillo Bonaparte, Fico Bustamante, no sé si se me olvidé alguno y bueno, con los chicos del kilómetro 4 que participaron compartiendo una canción con nosotros junto a Luis Vilches y bueno, esto no se podría haber hecho sin la colaboración tanto del barrio, de los vecinos, de los chicos de organizaciones sociales que se acercaban a colaborar para poder hacer el vínculo con otros barrios como fue La Bulla y La Colmena. Y bueno, esta es la manera de poder seguir pulsando y poder sostener las movidas en el tiempo es seguir laburando y metiéndole fichas y poder fortalecer ese vínculo de colaboración artística para poder seguir haciendo este movimiento cultural. Así que bueno, estamos muy agradecidos, nos nos cabe tanta alegría entre el corazón así que a seguir pulsando y ojalá esto se pueda repetir. Así que bueno, muy contentos y que siga el baile y la alegría. ¡Gracias!